El pensamiento de un hombre o de una mujer debe quedar plasmado en los libros y por eso es muy importante generar esta obra por eso es muy importante que los pensamientos de los seres humanos queden en los libros Ruiz Macié decía que la política era pasión él era un gracionado de la política como los guerrerenses lo hemos sido apasionados de la política decía también que la política era también paciencia él también entendía que en ocasiones había que esperar y había en la política que llegar cuando fueran los tiempos para llegar quien decía algo que era muy importante observarlo decía que la política también era desprendimiento Ruiz Macié era un hombre generoso generoso con los que le rodeaban generoso con los que trabajaban con él y eso también como lo ha expresado hace un momento el licenciado Vélez Benige generoso con quienes no estaban y no pensaban como él era un hombre que se preocupaba y ocupaba por tener atenciones hacia los demás sin duda José Francisco Ruiz Macié alcanzó una talla nacional era un hombre reconocido por sus ideas sin duda hay que reconocerlo hoy a 21 años de su partida era sin duda uno de los ideólogos principales de su partido y hoy por su legado ideológico uno de los principales referentes del partido revolucionario respecto a sus ideas políticas habló sobre Colosio habló sobre muchos hombres que se distinguieron en el quehacer político nacional internacional y por supuesto local Ruiz Macié hizo política local hizo nacional y siempre que pudo también hizo académicamente y políticamente política en lo internacional sin duda para concluir el reunir aquí con todos los hombres ilustres en esta rotonda pero especialmente con José Francisco Ruiz Macié es un homenaje que un hombre que le llevó a Guerrero que le dio su tiempo como él un día me lo dijo cuando ya no era gobernador y con bueno que que